Una extraña procesión religiosa en honor a un Dios especial. Los argentinos son locos por el fútbol, pero además tienen su deidad oficial en la tierra, Diego Armando Maradona. Cada 29 de octubre celebran su Navidad, el nacimiento de su héroe. Bienvenidos a la iglesia maradoniana unas horas después de que Dios fuera nombrado entrenador de la selección argentina. Nosotros lo homenajeamos en vida. Entonces, esto es lógica pura, porque decimos que el fútbol es una religión. Cada religión tiene un Dios. El Dios del fútbol es Diego. Estamos en el año 48 de D, después de Diego. La gente viene aquí desde la más joven edad para inclinarse ante el ícono, el 10. Incluso uno de los fundamentalistas de esta religión impuso el nombre de su hijo, Diego. También hay que conocer sus clásicos. La pasión trasciende las fronteras de Argentina y hasta ahora tiene 110.000 fieles en el mundo entero. Yo creo en lo que veo y a Diego lo vi, así que no me lo contaron, lo vi. Así que creo en Dios. Futbolísticamente, Maradona es Dios. Por eso lo tengo acá grabado. Por siempre, Diego. Como todas las religiones, la iglesia maradoniana tiene sus milagros. Suena la voz del gran maestro. Este año, sus adeptos tienen una canción de cumpleaños diferente. Oración especial para el nuevo entrenador de la selección argentina. Con buenira, chai. ¡Somos malditos! ¡Los ojos mire!